Me enamoré, me enamoré y fue tan imprevisto, no lo pensé jamás, conté con verle en esa cena, llegó con su melena... Pues yo creo que sobre todo hace falta buenos personajes, es decir, y ya no buenos personajes únicamente, sino yo creo que también querer a tus personajes con sus defectos y con sus virtudes, yo creo que el cariño que un autor o alguien que escribe algo hacia sus personajes luego se acaba transmitiendo en la película y eso es algo que a la gente le llega. Y luego, por ejemplo, en nuestras historias yo creo que también siempre intentamos pensar en el espectador, ahora a quien le parezca igual algo aburrido o no, según el ritmo al que estés acostumbrado, pero sí que intentamos que sean historias en el que el espectador vaya descubriendo poco a poco ciertas cosas, no se le dé a lo mejor toda la información desde el inicio y ya la historia no avance, sino que poco a poco y a medida que va avanzando la película, pues vayas descubriendo cosas nuevas. Pues la idea en 80 días surgió, digamos, de John Garaño, que es el codirector, coguionista, porque en L'Oréal la idea surgió de mí, en la otra surgió de John Garaño y surge un poco de dos motivaciones, hay como dos fuentes también. Por un lado está la experiencia real de dos amigas de él, que les pasó algo parecido, pues una amiga suya que hasta entonces andaba con un chico y de repente se enamoró de una chica y ahora están juntas, lo que pasa es que tenían 30 años, no tenían 70. Y luego, digamos, que ahí es donde entra la otra motivación, que es un poco en nuestra productora desde siempre queríamos hacer algo, una historia de gente mayor, porque nos da la sensación de que a lo mejor es una parte de la población que está desaprovechada cinematográficamente hablando, parece casi como que siempre están en el mismo rol y yo creo que pueden jugar muchísimos más roles, bueno, yo y todos en la productora, y John entonces, digamos, que también tenía eso en mente cuando le surgió la historia esta de sus amigas y lo que hizo fue un poco juntarlo, dijo, bueno, ¿qué ocurriría si esto que les ha pasado a mis amigas de 30 años les pasa a dos mujeres de 70? Todo eso luego lo vas enriqueciendo la historia, con pequeños detalles visuales, con imágenes que te resultan sugerentes y que crees que pueden un poco reforzar tu discurso, ¿no? Y en ese caso, al empezar a pensar un poco en todo esto, pues piensas en cómo, pues la... Porque enseguida piensas, dices, bueno, realmente, cuando John planteo dos mujeres de 70 años que se enamoran, te suena como algo muy lejano y dices, nosotros, ¿cómo lo vamos a mostrar en pantalla? Ya vamos a ser capaces de, ¿no? De empatizar con esos personajes y mostrar, ¿no? Todo, pues, digamos, todo el abanico de emociones que pueda haber ahí, ¿no? La idea de hacer Loreak ya nos la planteamos totalmente en euskera. No porque sea reflejo, igual, lo más normal en el País Vasco es que sea o... o bilingüe, o a lo mejor en castellano, o bilingüe, totalmente en euskera es bastante complicado. Pero, bueno, al final yo creo que entras en la historia y te olvidas un poco de eso, ¿no? Me enamoré, me enamoré de pronto y sin remedio Me enamoré y sé que fue por causa de ese pelo Un pelo que admitía tres peinados simultáneos Moño francés, coleta atrás, tu pez en ambos lados Un pelo de los ojos Gracias.